The Records Studio, LLC, presenta, presenta En Chinatlan, el Poniente, también puede colindar Querido mi abuelo de Ticla, te llevo en el corazón Y nunca voy a olvidarte, aunque esté en otra nación Y un vivo de grande grado, en esta bella región Mi orgullo abuelo de Tico, no tiene comparación Guadalupe, Alchipini, San Isidro, Tercera Sección El papayo, piedra blanca, las palomas y el peñón Tienen leyendas e historias, que mi humilde opinión La tierra de los huehues, son toda una tradición Querido mi abuelo de Ticla, te llevo en el corazón Y nunca voy a olvidarte, aunque esté en otra nación Y un vivo de grande grado, en esta bella región Mi orgullo abuelo de Tico, no tiene comparación El ser viernes de cuaresma, en su templo parroquial Al señor de la clemencia, lo tienes que visitar La danza de los Ticuanes, es cuna de este lugar Y el mole que aquí se hace, es un deleite al paladar Y el lindo abuelo de Ticla, te llevo en el corazón Y nunca voy a olvidarte, aunque esté en otra nación Y un vivo de grande grado, en esta bella región Mi orgullo abuelo de Tico, no tiene comparación Tu mirador en el centro, Cristo Rey está precioso Tus zócalos y monumentos, en el parque está tu Diosco Tus deportivos, tu historia, tu palacio municipal Hacen que a mi municipio, en Puebla pueda extrañar Y el lindo abuelo de Ticla, te llevo en el corazón Y nunca voy a olvidarte, aunque esté en otra nación Y un vivo de grande grado, en esta bella región Mi orgullo abuelo de Tico, no tiene comparación Música 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 Música